El Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral, fue condecorado con la Orden del Congreso de Colombia, un reconocimiento a su destacada labor evangelizadora y social en el país. La condecoración, orden, mérito a la democracia, grado caballero, se entrega a las personas cuya entrega y dedicación hayan reanudado el beneficio de importantes estamentos del Estado. Que el señor Darío Silva Silva, es ministro del Evangelio, comunicador social y periodista, desde su adolescencia y por más de 30 años consecutivos, se ha desempeñado en diversos medios escritos, radiales y televisivos. Ha recibido numerosos premios y distinciones. Es autor de varios libros sobre diversos temas. La distinción fue entregada por el segundo vicepresidente del Senado, José Alirio Barrera Rodríguez, quien destacó la incansable vocación de servicio del Pastor a lo largo de su ministerio. Este tipo de reconocimiento se otorga a ciudadanos que han demostrado un compromiso excepcional con el bienestar de la nación. Bendiciones a todas las personas que nos acompañan en este acto muy significativo, porque cuando se fundó mi Iglesia Casa sobre la Roca, hace 37 años, no existían actos de esta naturaleza. Colombia, su constitución, proclamaba un país católico, apostólico y romano. Hoy me emociona mucho la presencia de personas tan distinguidas como la senadora María Fernanda Cabal. También quiero saludar al senador José Vicente Carreño. Ellos nos hacen pensar que finalmente Colombia es un país donde se seguirá respetando a toda costa la libertad de conciencia y de cultos, que la Constitución del 91 consagró finalmente. Por supuesto que el senador Barrera y la senadora Lorena Ríos, hermanos en la fe y amigos muy queridos, están demostrando que sí se puede, como lo he dicho tantas veces, cristianizar la política sin politizar el cristianismo. Que lo sigan haciendo de esa forma porque el Señor lo bendecirá grandemente. Estoy emocionado porque este no es un premio individual, sino colectivo. Yo estoy aquí solamente porque represento a Casas sobre la Roca Iglesia Cristiana Integral. No le están dando al pastor esta distinción, se la están dando a la congregación. Yo simplemente soy un burrito en el cual el Señor se monta para entrar a la ciudad. La emoción que me embarca es muy grande. Estoy seguro de que actos como estos nos demuestran que podremos seguir trabajando, como lo haré incansablemente, al lado de mi esposa Esther Lucía, el regalo más grande que Dios me ha dado, y quien ha levantado una obra social admirada por todas las generaciones. Entonces, puedo decir que podremos en Colombia, ahora sí, practicar entre cristianos, unidad en la variedad, con católicos y ortodoxos, convivencia en la diferencia, y frente a los demás sistemas, tolerancia en la distancia. Y que podamos abrazarnos todos bajo la cruz de Cristo y la bandera tricolor de la patria. Que el lema del escudo se cumpla, libertad y orden. Y sobre todo, que la humanidad entera en este país, que gime entre cadenas, comprenda, no solamente aprenda, sino comprenda y después de comprender, emprenda las palabras del que murió en la cruz, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos tiene aquí reunidos, porque Él es el verdadero Rey de Colombia. Ojalá que sigamos haciendo actos que nos permitan tener la libertad de proclamar el Evangelio, y sobre todo entendiendo que un buen teólogo tiene que ser un buen sociólogo. Entender y analizar la sociedad en la cual se mueve para llevar el mensaje correcto. No cambia el mensaje, pero cambia el lenguaje, porque esta generación es muy distinta de aquella cuando fundé la Iglesia. Ahora tengo bisnietos, imagínese usted, y sé que todos ustedes están seguros, como siervos de Dios, que esta alianza, por llamarlo de alguna manera, que puede realizarse la libertad religiosa, nos permitirá proclamar que Colombia es de Cristo, y proclamar que por eso Colombia tiene paz. Los amo mucho, el Señor los bendiga. En el caso del pastor Darío Silva Silva, su contribución ha sido invaluable, no solo en el ámbito espiritual, sino también en el social, impactando positivamente la vida de miles de colombianos, a través de iniciativas de ayuda y transformación comunitaria. Es un reconocimiento de nuestros generales de la fe, y el pastor Darío Silva Silva, él como comunicador le impregnó a todo este cambio que tuvimos constitucionales de los 90, un nuevo lenguaje, altura en la discusión, y como siempre lo ha dicho, tenemos que cristianizar la política y no politizar el cristianismo, y otras frases que lo han hecho celebre, y que también han marcado ese aporte indispensable e indiscutible, que Darío Silva Silva, como reverendo y principal pastor de Casa Sobre la Roca, ha hecho para el pueblo cristiano, para la iglesia, y también incluso para los medios de comunicación, porque fue también punta de lanza en que se abriera este espacio desde la libertad religiosa para promover Cristo en todos los espacios y escenarios. Durante la ceremonia, el senador Barrera resaltó la influencia del pastor en la construcción de una sociedad más justa y solidaria, y su papel como líder en la expansión del Evangelio en Colombia y en el exterior. Le doy gracias a Dios por darme ese honor. Hoy, como vicepresidente del Congreso, quise tomar esta acción como la primera acción de reconocimiento, de honra y de condecoración, y quise que fuera para los siervos de Dios, teniendo en cuenta que Dios es el que me tiene en estos lugares de privilegio. Soy el vicepresidente del Congreso, senador de la República, y pues tenemos la posibilidad de hacerlo. Yo pienso que el Evangelio ha sido perseguido durante mucho tiempo, y hoy que hay la oportunidad, donde Dios puso a alguien, dije, ¿por qué no hacemos un reconocimiento a los siervos de Dios? Y vendrán muchos más, porque hasta donde Dios me dé fuerzas, seguiré honrando su nombre y seguiré honrando a sus siervos. ¡Gracias!